Se acercan las elecciones de este domingo 11 de marzo y las autoridades ya ultiman los detalles de lo que serán las próximas medidas de seguridad a adoptarse en el municipio para garantizar la total tranquilidad de estos comicios. Tenemos que decir que el mapa de riesgo electoral obviamente generó gran preocupación en la ciudad y en la región, pero que esto afortunadamente ha generado toda una estrategia fortalecida para el acompañamiento a las elecciones del próximo 11 de marzo. Esperamos, como las autoridades lo manifiestan, se dé en los términos que la ley establece y que los ciudadanos y ciudadanas puedan salir a ejercer el derecho al voto el próximo domingo. Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada, aseguró al término del Comité Electoral Departamental que no se descarta que en las próximas horas se expida el decreto donde se establecerán las medidas de seguridad. Consideramos muy importante que eso también surja alrededor de un consejo de seguridad que sería el último para estas contiendas del 11 de marzo que vamos a realizar el día de mañana. Y seguidamente viene el Comité de Seguimiento Electoral que también sería el último. La funcionaria recalcó que en el municipio ya todo está dispuesto para que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho al voto. No hay ningún hecho, ningún indicio que comentar sobre una posible anormalidad o alguna situación que se pueda presentar para este certamen. Entonces, pues total normalidad tenemos en este momento. La misión de observación electoral dijo en este encuentro de autoridades que en la región del Magdalena Medio serán 90 los observadores electorales que vigilarán los comicios.